Hola, muy buenas tardes, mujer poderosa. ¿Cómo estás? Bien, se ve todo. Bienvenida a este directo de hoy. Leticia, un besito, bienvenida. Bueno, pues seguimos trabajando la herida de rechazo. Bueno, por si no me conoces y eres nueva dentro del perfil de Instagram, me llamo Óscar Martín Blas y me dedico a la terapia online especializada en autoestima en el terreno sentimental. Verás que todos mis mensajes van dirigidos hacia las mujeres, ¿vale? Porque ese es mi nicho para el que trabajo. Nada, si ya me conoces, recuerda que la próxima semana, el día 16, comienza una nueva edición de mi proceso grupal online para experimentar el amor fuera de las heridas emocionales. Para estar trabajando, para trabajar durante seis sesiones seguidas tus heridas emocionales. El abandono, la injusticia, el rechazo, la humillación y la traición, ¿vale? Así que si quieres participar dentro de este proceso, aprovecha que comienza la próxima semana y hasta dentro de mes y medio no volverá a salir la próxima edición, ¿vale? Apúntate ya en este proceso grupal a través del link que encontrarás en mi perfil de Instagram, si estás en Facebook, en el post, en la parte superior, si estás en YouTube, en la parte de los comentarios tendrás este link con toda la información y desde ahí podrás reservar tu plaza dentro del proceso directamente. Bien, bueno, bienvenidas Vanessa, Noucha, Marbella, Estela, Hope, Marisolie, Lunamar, bienvenidas a todas. Seguimos trabajando la herida de rechazo, ¿vale? Como hemos visto un poco esta semana, la herida de rechazo es muy huidiza con tu propio cuerpo, ¿no? Es como que hay partes de nuestro cuerpo que no nos gustan cuando tenemos herida de rechazo y hay partes de nuestro cuerpo de las que huimos, ¿vale? Entonces, desde ahí no ocupamos todo nuestro lugar en las relaciones, ¿no? Por lo tanto, si no ocupo mi lugar con mi cuerpo, pues le doy pie a los demás, a los hombres, de que no me den el lugar que merezco en las relaciones, ¿no? Y de que no me valoren y de que no validen mis cualidades positivas, ¿no? Al final, ¿por qué? Porque la herida de rechazo te hace ir detrás de la validación del otro, ¿no? Te hace esclava de la validación del otro y, claro, cuando estás dentro de la herida de rechazo, la validación del otro nunca va a llegar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a centrarnos hoy en el tema, vamos a definir este contexto para trabajarlo en estos minutos de reflexión sobre la herida de rechazo y el sexo con la luz apagada. A priori, no hay nada malo en tener sexo con la luz apagada, ¿no? Pero lo vamos a analizar desde este contexto, desde la herida de rechazo de, hay cosas que no me gustan de mi cuerpo y a lo mejor no las quiero mostrar. O a lo mejor te has encontrado con algún hombre también con herida de rechazo, algún hombre que te ha pedido tener sexo a oscuras, ¿no? Porque a lo mejor tiene algún complejo con su físico o con su cuerpo. Vamos a ver un poco los dos roles, vamos a ver las dos partes, tu 50% y el 50% de él, para que así puedas verte proyectada también en su herida. Bien, sexo con la luz apagada. Vamos a definir el primer contexto. Defino un contexto, ¿vale? Imagínate que es viernes noche, estás deseando ver a tu pareja, estás deseando visitarle o a tu novio, a tu chorbo, lo que tú quieras, ¿vale? Estás deseando verle y, yo qué sé, pues te preparas para esa cita, ¿vale? Pues a lo mejor te pones la lencería que te gusta, unas braguitas muy monas que te quedan muy bien y que tú ya usas a diario. Y, bueno, pues tú vas preparada para encontrarte sexualmente con este hombre, como tú quieras ir vestida, ¿vale? Bien, y llegas a casa de este hombre y él te recibe ya directamente en pijama. Te recibe en pijama, ya un poco dejado, ¿no? Te recibe en pijama, está viendo un poco, yo qué sé, pues un programa en la tele, no sé si estará viendo el Sálvame de Lux, Inter Economía, no lo sé. Está viendo algo en la tele, pero ya está en plan modo relax, ¿no? En modo, ya te tengo conquistada a lo mejor, no lo sé, ¿vale? Pero está un poco como ahí, andar por casa, ¿vale? Conversáis porque teníais ganas de veos, lleváis tiempo sin veos y de repente pues llega el momento de ir a la cama, ¿no? O de ir a la habitación y se plantea la oportunidad de tener sexo, ¿no? De encontrarse íntimamente con él, ¿no? Y él te pide que tengáis sexo con la luz apagada. A lo mejor lo estás conociendo prácticamente a este hombre, es el principio de esa relación, ¿no? Y te pide que tengáis sexo con la luz apagada. Observa, ¿con qué sensación te quedarías tú, no? Ya que tú te has puesto tu lencería, tus braquitas monas, tus ostenas y de encaje, yo que sé, a lo mejor te has preparado, ¿no? Para esa relación sexual porque estabas fantaseando, ¿no? Y de repente te encuentras con que quiere tener sexo con la luz apagada. Date cuenta cómo te encuentras ahí un poco como con un muro, ¿no? Con un muro o con un vacío, ¿no? Es un vacío que es su pánico, que es su miedo. Su miedo a tener sexo con la luz encendida, ¿no? Y ahí te encuentras un poco con todos sus complejos. A lo mejor tiene tripita, a lo mejor, no lo sé, cuál habrá podido ser su historia, pero si ya te recibe en pijama y te pide tener sexo con la luz apagada, es posiblemente porque él también está metido dentro de esa herida de rechazo, ¿vale? Entonces, al final, date cuenta la energía que se genera en esa relación sexual. Sí, que a lo mejor luego acabáis teniendo sexo, ¿no? Pero date cuenta desde qué energía estáis teniendo esa relación sexual, ¿no? Estamos teniendo una relación sexual desde el ocultamiento, desde mírame pero no me mires, ¿no? Entonces vamos a apagar la luz porque tengo miedo de mostrarte todo mi cuerpo, ¿no? Y tú que te habías puesto tan espléndida, de repente dices, bueno, pues, ¿para qué me he vestido yo así? Si al final voy a tener sexo a escondidas, ¿no? Y no me va a poder ver, ni yo lo voy a poder ver a él tampoco, ¿no? Entonces date cuenta cómo el sexo a oscuras pues limita mucho la conexión íntima en esa relación sexual y va a limitar también mucho tu disfrute, ¿no? ¿Por qué? Porque tú ya absorbes que el otro ya se siente rechazado, está rechazando su cuerpo, entonces desde ahí las ganas de compartir con el otro no son las mismas, ¿por qué? Porque ya te censuras, ¿no? Porque dices, bueno, si es que él está con sus complejos pues yo también ahí ya no sé qué hacer con todo eso. Se genera un ambiente turbio que sí, que a lo mejor tienes la relación sexual pero observa si has disfrutado, si no has disfrutado, observa, ¿vale? Porque cuando estamos viviendo la herida de rechazo con nuestro propio cuerpo llegamos a las relaciones sexuales a medias, ¿vale? Entonces nuestros orgasmos van a ser a medias y nuestro disfrute va a estar muy limitado, ¿por qué? Porque está teniendo el control sobre nosotros nuestra propia herida de rechazo. Ese hombre está siendo dominado por su herida de rechazo y no va a disfrutar y por lo tanto también te va a repercutir a ti porque él está accediendo desde ese lugar a esa relación sexual, ¿vale? Bueno, este es el primer contexto, ¿no? Que hemos visto un poco la herida de rechazo reflejada en él. Pero si le damos la vuelta a la tortilla, si eres tú la que está solicitando tener una relación sexual a oscuras, ya te he dicho antes que no es ni bueno ni malo, pero observa desde dónde la estás pidiendo. Si la estás pidiendo desde un rechazo a tu cuerpo de vamos a hacerlo a oscuras porque tengo miedo de que me veas desnuda, date cuenta lo que le estás entregando a este hombre, ¿no? Y date cuenta lo que estás entregando. Estás entregando miedo. O sea, sí, estás entregando sexo, pero con miedo. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué puede salir de ahí? Pues va a salir una relación sexual, pues a medias, cogida con pinzas. Claro, si ya directamente rechazas tu cuerpo por los complejos y lo vuelves de oscuridad, pues tampoco vas a atreverte a decir pues tócame aquí o tócame allí o me gusta esto, me gusta lo otro. No, porque automáticamente te quitas la autoridad, te quitas la luz de la vida, ¿no? Entonces, como te quitas la luz de la vida, al final todo lo que vivas va a ser a oscuras, ¿vale? Entonces, es súper importante que revises esta parte. Hay heridas que no tienen este problema con el sexo, ¿vale? Hay heridas que no lo tienen. Por ejemplo, la herida de traición no lo tendría. La herida de injusticia sí que puede tenerla también, ¿vale? ¿Por qué? Porque también se enjuicia mucho su cuerpo, ¿vale? La herida de abandono no tendría este problema. ¿Por qué? Porque la herida de abandono es muy entregada. Y la herida de humillación, generalmente, tampoco tendría este problema, ¿no? Aunque la que viva la herida de humillación, a lo mejor tiene más grasita en el cuerpo, pero no es tan importante. Date cuenta como para la herida de rechazo es como que te quitas, te quitas directamente el poder de vivir, el poder de vivir una relación sexual plenamente, ¿no? Date cuenta que es súper importante. Bien, habrá situaciones donde, por curiosidad, por morbo, pues a lo mejor os apetece tener sexo a oscuras, ¿no? Pues bueno, no está mal. O sea, si al final el tener sexo a oscuras no es nada malo. Lo único que te pido es que... No te pido nada, pero este directo va dirigido a que cuestiones desde dónde estás accediendo a tener sexo a oscuras, ¿vale? Yo, por ejemplo, si me encuentro con un hombre que me pide sexo a oscuras, tendría, antes de meterme en esa relación sexual, le preguntaría exactamente de... Oye, ¿es algo que te da morbo? ¿Es una de tus fantasías tener sexo a oscuras? Entonces, si es una de tus fantasías y yo quiero vivirla, pues entonces me meto, ¿no? Pero si realmente es porque le da inseguridad, yo no me meto en esa relación sexual, ¿por qué? Porque voy a ser un poco burro, porque voy a follar con todos sus miedos. Entonces, ¿qué voy a encontrar ahí? Pues no voy a encontrar mi placer tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy decidiendo irme a la cama con un hombre que no quiere venir disponible, disponible, al 100% disponible para esa relación. Ojo, cuidado, no siempre vamos a estar 100% disponibles para tener el sexo, ¿no? Pero estamos aplicando conciencia. Entonces, date cuenta, ¿no? Porque cuando tú rechazas tu cuerpo, tu nivel de apertura es mínimo. Si yo estoy en mi zona de seguridad y me encuentro bien desnudo, te ofrezco esto. Esto es lo que hay. Date cuenta. Esto es lo que hay. Tómalo si quieres, ¿vale? Pero si yo voy así, es como, no, no, no. Pues claro, al final es lo que hay. Pues va a ser un orgasmo ahí, medio mudito, medio callado y muy limitado, ¿no? Y claro, la conexión emocional entre nosotros que puede surgir a través del sexo nunca se va a hacer duradera. Por lo tanto, esa relación seguramente no termine de cuajar. No termine de cuajar porque si eres tú la que solicita tener el sexo a oscuras porque estás decidiendo entregarte de forma limitada, ¿no? Estás decidiendo, bueno, pues te enseño esto, pero ya está, no te enseño más de esto, de mi brazo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú limitas, al final lo que tienes, pues es cosas a medias, ¿no? Y cuando tú no ocupas tu cuerpo, cuando tú no decides decir esto es lo que hay, este es mi cuerpo, esto es mi materia prima, ¿no? Cuando tú no haces eso, al final no te das tu lugar en la relación y al final el otro tampoco te lo dará, ¿vale? Lo que te he comentado antes, ¿no? Si yo, por ejemplo, observo que un hombre quiere tener sexo conmigo a oscuras, pues intento indagar, es una fantasía, es un morbo, vale, pues si quiero lo vivo. Y si veo que estás metido en tus heridas, pues lo siento, no me meto. ¿Por qué? Porque date cuenta cómo te rechazo. Rechazo a ese hombre. ¿Por qué? Bueno, pues porque... ¿Que no lo acepto? Sí, sí que lo acepto, acepto su herida, acepto sus complejos con su cuerpo, pero no quiero meterme ahí, no quiero relacionarme ahí. ¿Por qué? Porque el sexo es cosa de dos. Entonces, en el sexo, su energía con tu energía se mezclan. Ahí quería llegar también, es importante, ¿no? Al final, sí, yo tengo la potestad de vivir mi sexualidad y él tiene la suya, ¿no? Él es responsable de la suya y yo de la mía. Pero si accedo a este tipo de relaciones sexuales, pues al final y al cabo lo que voy a tener es cosas muy limitadas, ¿no? Y que no van a generar profundidad entre nosotros dos, ¿no? Y que pues se van a quedar muy en la oscuridad, ¿vale? Bien. Es importante respetar al otro. Date cuenta que si este hombre me viene con este problema, yo respeto. Pero no me meto. O sea, esto no significa que tenga que aceptar sus heridas. Sí, las acepto, pero decido no relacionarme con sus heridas. No voy a tener sexo con sus heridas. Entiendo que ese hombre en ese momento no está disponible, entonces le puedo decir, mira, a mí este tipo de sexo no me gusta, pues por esto, por esto y por esto. Porque si tú vienes con tus complejos, yo no quiero tener sexo con tus complejos. Quiero tener sexo con el hombre del que yo he visto y el que me atrae sexualmente. ¿Que lo descarte directamente? ¿Que lo rechace directamente? Pues no, hombre, lo puedo hablar, se lo puedo decir, ¿no? Oye, mira, para mí es importante tener sexo con la luz encendida. ¿Por qué? Porque te deseo. Porque me quedé prendado de tu cuerpo. Porque me gusta tu pecho, me gusta tu culo, me gustan tus brazos, tus ojos, porque quiero verte. Entonces, meternos a tener sexo a escondidas porque tú estás en tus complejos, a mí no me satisface, ¿me entiendes? Entonces, entiendo tu parte, pero si quieres lo dejamos para otro día, para cuando estés en otro momento, ¿no? Pero para mí es importante el que te puedas entregar a mí así, desnudo. Con miedos, sí, claro, evidentemente, yo aunque me desnudo y ya tengo trabajada, la herida de rechazo, pues siempre hay un pequeño miedo, ¿no? Pero decido saltarme ese miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo me está limitando sexualmente y me está limitando a la hora de encontrar pareja. Importantísimo. Porque si tú no te habitas, el otro no te va a dar tu lugar, ¿no? Y claro, si te mueves desde ese miedo a que te rechacen, pues vas a provocar situaciones donde el otro te está rechazando. Date cuenta, cuando yo me encuentro con este hombre que tiene ese complejo, cuidado, que yo también los tengo, ¿eh? Pero decido no hacerles caso y enfrentarme a esa relación sexual y vivirla de otra manera, ¿no? Pero date cuenta que cuando yo le digo no, pues lo siento, no, no mantengo, pues genero más, o sea, le alimento más o él alimenta más su herida de rechazo conmigo, ¿no? Al encontrarse conmigo. Porque le estoy poniendo delante, a lo mejor, pues una realidad, ¿no? Y no significa, lo que te he dicho antes, no, que tenga que aceptar. Acepto sus heridas, ¿no? Pero no quiero tener sexo con ellas. Es súper importante. Entonces, no sé, no sé en qué rol estarás si eres la que pide el sexo a oscuras o la que accede a tener sexo a oscuras por los vacíos emocionales del otro o por los complejos físicos del otro, ¿no? Punto importante, pues empezar a trabajar la relación con tu cuerpo, ¿no? Ayer hablaba de algunos recursos para empezar a mejorar, ¿no? Empezar a disfrutar de este cuerpo que la naturaleza, mi padre y mi madre, me ha dado y que va a ser mi vehículo para toda la vida, ¿no? Entonces, o decido amarme o al final voy a vivir escondido toda la vida, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Vivir así toda la vida? Sabiendo que puedes explotar tu energía sexual al máximo. Vale, también hablamos ahora, por ejemplo, de a nivel energías, ¿no? Lo he comentado antes. Una relación sexual, ¿qué es? Nosotros no solo somos este cuerpo físico, ¿no? Tenemos un cuerpo emocional, tenemos como más dimensiones, tenemos un cuerpo energético, ¿no? Entonces, yo cada vez que voy a una relación sexual voy con todo mi cuerpo energético. Pero si mi cuerpo energético está debilitado por mi herida de rechazo que tienen miedo a que le rechacen, pues esa energía, esa energía sexual ya no es tan pura, ya no es tan clara. No es que sea sucia, pero no es tan clara, no está tan dispuesta a generar, hay un ciclo interesante que nos permita continuar hacia adelante como pareja, ¿vale? Entonces, es importante que entiendas que en cada relación sexual tu energía sexual con su energía sexual se mezclan, ¿vale? Entonces, si tú estás accediendo desde tus vacíos a esa relación sexual, vas a compartir con el otro esa energía y al final todo se va a ir haciendo una pelota muy grande y por algún lado va a estallar la relación. Quizás no por el sexo, ¿no? Pero por algún lado va a estallar la idea de rechazo y se romperá. ¿Por qué? Porque estoy decidiendo entrar en esa relación sexual de forma limitada. Más cositas. Bueno, pues ayer hablaba un poco de esto, ¿no? Es importante que te preguntes ¿estoy dispuesta? ¿Mi cuerpo está dispuesto a tener esta relación sexual? Lo hablaba el lunes y el martes. Tenemos que ser capaces de ir desarrollando una conciencia corporal. ¿Y qué es esto? Le voy a preguntar a mi cuerpo. ¿Y cómo le pregunto a mi cuerpo? Pues hacia adentro o en voz alta en mi casa cuando lo estoy preparando. ¿Estoy dispuesta para tener sexo hoy? ¿Estoy dispuesto para acostarme con este hombre ahora mismo? Y tu cuerpo te va a dar la señal. Si tu cuerpo está así y tal pues siempre va a haber un poco de miedo, ¿no? Pero si tu cuerpo está excesivamente cerrado al final no vas a lubricar vas a estar ahí como como por acto de presencia, ¿no? Vas a estar ahí para cumplir porque a lo mejor tienes que tener sexo, ¿no? Entonces date cuenta cómo te estás haciendo daño porque le estás obligando a tu cuerpo estar en una relación donde no quieres estar. Muchas veces podrás ser por tus propios complejos y a veces también que esto es muy típico de la herida de rechazo a veces no queremos entregarnos al otro desnudamente porque no nos genera confianza y a lo mejor de esto no nos damos cuenta porque a lo mejor el otro pues no nos termina de gustar o nos gusta a medias o su actitud no nos gusta entonces ya desde ahí pues ya también me estoy autoforzando yo a mí misma a tener una relación sexual que no quiero. por lo tanto importante desarrollar una consciencia corporal pregúntale a tu cuerpo ayer hablaba de que le preguntas a tu cuerpo qué quiere comer qué ropa quiere ponerse pues es lo mismo quieres acostarte con este hombre ahora mismo te interesa este hombre para tener sexo y observa las respuestas de tu cuerpo ¿vale? pues más rechazo hacia ti misma y hacia tu sexualidad porque si te acuestas con un hombre cuando no lo deseas ¿qué estás haciendo? rechazando tu libertad sexual de decidir si quieres tener sexo o no ¿vale? entonces muchas veces es aconsejable decir pues bueno para tener sexo con la luz apagada porque estoy dentro de mis complejos no lo tengo y para eso le doy un abracito me tumbo con él en el sofá y se lo digo hoy no es el momento cariño de tener sexo porque no estoy disponible emocionalmente entonces ya lo tendremos otro día claro que puedes moverte en tus complejos al igual que yo me muevo hay días que me veo más guapo y hay días en las que no me veo tan guapo ¿no? entonces tienes también derecho a no verte guapa todos los días ¿vale? tienes también derecho a no estar hipersexualizada todos los días ¿no? entonces tienes que empezar a respetar tu cuerpo y a valorarlo como el templo que te ha regalado la vida ¿no? y el universo bien al margen de preguntarle a tu cuerpo pues te puedo dar algunos tips para que empieces ¿no? claro te he dicho que siempre va a haber un mínimo de miedo ¿por qué? porque somos humanos y porque nos gusta ser amados y porque bueno pues siempre va a haber un poco hasta el más guapo y la más guapa aunque tengan esa seguridad pues en el fondo tienen también este pequeño miedo ¿no? porque todos vivimos la herida de rechazo a todos nos gusta ser gustados a todos nos gusta saber que el otro se siente atraído por nosotros ¿no? entonces siempre va a haber un pequeño miedo que voy a tener que superar pero ese miedo se supera cuando me expongo ¿vale? que a lo mejor no estoy del todo cómoda ¿no? bueno ¿vale? ¿y dónde está el límite? si no estoy cómoda ¿dónde está el límite? ¿debo mantener esa relación? ¿o no? bueno pues modula revisa un poco ¿no? si es un miedo muy grande que te paraliza que te bloquea que tu cuerpo se seca que tu vagina dice por aquí no entra nada ¿me entiendes? o es un miedo que ay bueno pues tal puedo entregarme un poquito para ver y ah bien vale pues bueno a lo mejor luego soy capaz de soltarme a mitad de la relación sexual siempre la herida de rechazo se sana un poco exponiéndote ¿no? pero también teniendo en cuenta cuáles son tus límites ¿vale? cuando estás metida muy dentro de la herida y cuando no deberías tener sexo porque lo que surja de ahí no va a ser nada productivo para ti no te va a producir ningún tipo de placer porque ¿qué pasa? cuando tienes la herida de rechazo activa y tienes aquí delante tus complejos porque no ves a ese hombre tienes aquí tus complejos o sea vas a tener sexo con tus propios complejos cuando cuando quieres tener sexo con la luz apagada entonces date cuenta como soy incapaz de ver al otro me veo a mí misma todo el rato en mis complejos desde ahí no voy a disfrutar me voy a entregar a medias mi cuerpo se va a bloquear lo que el otro me haga igual me hace daño porque porque no lubrico entonces es como ya todo muy enfarragoso date cuenta entonces un consejito las velas las velas es un es claro no es encender una bombilla desde arriba pero es una velita la pongo aquí aquí al lado de la cama en una esquelita de la cama y por lo menos puedo ver un poquito o sea tú sabrás en qué punto estás de tu sanación de la herida de rechazo entonces claro yo igual soy muy extremo enseguida me expongo me desnudo aunque tenga ese miedo me enfrento vale pero tú eliges cuál es el próximo paso de sanación de tu vida de rechazo en el sexo vale una velita le puedes ir sumando dos dos velitas o le puedes coger la lámpara de la mesita de noche y si te produce demasiada luz pues le pones una toalla encima y baja la luz vale bueno ponte un ambiente ligeramente que te lleve a un siguiente nivel pero que no sea excesivamente agresivo y trabajar en esa línea porque no hay nada más maravilloso que entregarse al 100% en una relación sexual eso va a marcar ya no por el disfrute que vayas a vivir sino porque va a generar una conexión entre vosotros que cuando estás en la vida de rechazo no la tienes entonces también la calidad de tus relaciones de pareja va a venir determinada en cómo abordes tú también el sexo si lo abordas desde tus desde tus tus carencias o desde tus rechazos o desde pues esas partes que no te gustan de ti si lo abordas desde la seguridad desde bueno pues la entrega importantísimo no sé si me dejo algo más espera un momento claro y también es esto observar igual que tú te respetas que también te he dicho antes que puedes tener días que no te sientes tan guapa pues vale no pasa nada no te estoy diciendo que tengas que sentirte guapa todos los días para nada hay días que que tendrás otros estados emocionales pero sí que tienes que validar tus emociones en ese justo momento valido mis emociones y como no me encuentro en condiciones decido que no voy a tener sexo hoy entonces lo transmito al otro mira que niño hoy no me encuentro bien entonces para entregarte esto así de esta manera pues lo dejamos para otro día la autoestima no es algo lineal también va subiendo y va bajando hombre sí que podemos trabajar para que sea estabilizado para que se estabilice para que sea estable pero es importante y también si observas también que el otro está accediendo desde ese lado también pon límites porque al final como te he comentado te vas a encontrar con esa energía te vas a encontrar con su energía sexual de rechazo y eso va a quedar impregnada también al lado de tu energía entonces tú quieres eso si tú no vives rechazo estás dispuesta a que la energía del otro se impregne con la tuya pues entiendo que no porque tú ya lo tienes superado a lo mejor es lo mismo hay que aprender a identificar cuando el otro está inseguro para decir bueno desde aquí no quiero tener sexo ¿por qué? porque no porque no no va a ser algo productivo para los dos prefiero que tengamos sexo otro día y a ver qué pasa a partir de ahí bien pues interesante hoy parece que no hay preguntas también es un tema que es un poco así más tabú entonces bueno pero nada importantísimo esto revisa desde dónde estás accediendo a esa a ese encuentro sexual respeta tu cuerpo valida tu cuerpo valida tus emociones tus emociones también te van a decir si quieres tener sexo o si no quieres tener sexo aquí da igual ahora dejamos un poco el cuerpo al lado el físico los complejos los dejamos al lado si yo he tenido un día de mierda en la oficina y llego con una pelotera aquí con una frustración y tal pues es lo mismo lo primero que tengo que hacer es preguntarme a mi cuerpo ¿quiero tener sexo? pues no porque tengo la cabeza en otro lado entonces tengo que validar lo que siento pues estoy frustrado lo valido y como estoy frustrado le doy importancia y como le doy importancia decido no entrar en una reacción sexual ¿por qué? porque voy a ofrecerle a este hombre mi frustración y este hombre va a tener sexo con mi frustración yo también con mi frustración y al final pues se va a hacer una amalgama ahí ¿no? que al final lo que va a hacer es alejarnos un poquito ¿no? porque va a generar una sensación que ha pasado que raro ha sido este encuentro sexual ¿no? es como claro cuando accedes desde tus heridas da igual la herida ahora ya nos vamos a cualquier herida la de traición la de rechazo la de injusticia la de abandono cuando accedes al sexo desde una de tus heridas estás accediendo de manera inconsciente no vas a ver al otro ¿no? no vas a poder encontrarte con el otro aquí te puedo dar algún consejo ya el sexo tántrico te va a venir muy bien ¿qué es el sexo tántrico? el sexo tántrico es como el mindfulness ¿vale? pero del sexo ¿qué es el mindfulness? el estar en el aquí y en el ahora ¿no? es devolver la mente al momento presente ni futuro ni pasado pues cuando estás en tus heridas emocionales en la de rechazo en la de cualquiera de ellas estás en el pasado ¿vale? o quizás en el futuro porque estés previendo que el otro te va a rechazar o va a criticar tu cuerpo o te va a decir algo sobre tus caderas sobre tus estrías sobre tus pechos sobre la tersura de tu piel sobre si hay alguna parte flácida pues a lo mejor estás ahí mirando al futuro o en el pasado ¿no? entonces date cuenta como cuando estás dentro de tus heridas emocionales no tienes sexo con el otro tienes sexo con tus heridas importantísimo es un trío al final estás haciendo como un trío ¿no? el otro el hombre tú y tus heridas bueno para eso está el sexo tántrico ¿a qué se resume el sexo tántrico? pues el sexo tántrico lo que practica es la consciencia corporal a ver cómo te lo explico esto si en la meditación por ejemplo tú estás con los pensamientos que sabes aquí tenemos la jaula de pensamientos locos ¿no? que venga pensamiento el pensamiento y tú haces lo dejas llevar lo observas el pensamiento y lo dejas ir lo dejas ir eso es un poco el mindfulness la meditación pues si lo llevamos al sexo el sexo tántrico es tienes que devolverte al cuerpo ¿qué significa esto? pues que desde el tantra lo que buscamos es sentir por todo el cuerpo ¿vale? por todo el cuerpo no solamente en la parte genital ¿no? entonces cuando yo me observe que estoy en mis paranoias ¿a dónde tengo que bajarme? al cuerpo y tengo que volver a intentar conectar con mi sentir porque si conecto con mi sentir vuelvo a mi cuerpo y bajo de mis heridas mis heridas están aquí que acabe ya pronto que no me toque más tal pero sé que aquí estás ¿no? entonces baja el cuerpo eso es un poco lo que trabaja el sexo tántrico que es devolverte al cuerpo tu cuerpo es tu anclaje para tener esa relación sexual con la máxima apertura posible ¿vale? entonces claro antes de llegar a esa relación desde el sexo tántrico pues tienes que practicar contigo misma tienes que practicar el autogoce que es mucho del sexo tántrico ¿autogoce qué es? pues la masturbación la masturbación va dirigida solamente a los genitales y se centra solamente en los genitales no para el tantra digamos que puedes tener orgasmos por todas las partes de tu cuerpo ¿no? con lo cual tu piel también es es un órgano sexual ¿vale? entonces en tu piel también puedes sentir ¿no? entonces se trata de llevar el orgasmo a otras partes de tu cuerpo puedes empezar a trabajar en youtube tienes miles de vídeos ¿no? de sexo tántrico individual ¿no? ¿por qué? porque te vas conociendo vas conociendo que partes de tu cuerpo son más susceptibles a las caricias ¿no? y también es importante que aquellas partes que rechazas de tu cuerpo también las trabajes con el sexo tántrico ¿por qué? porque el sexo tántrico es una energía muy sanadora y reparadora para los complejos físicos ¿vale? ¿por qué? pues porque aunque mi tripa no me guste mi tripa tiene sensibilidad cuando me paso la mano por encima de ella y también sabe recibir las caricias por lo tanto con el sexo tántrico lo que hago es darle amor a mis brazos a mis nalgas donde yo veo que tengo donde yo veo que tengo cartucheras o veo que tenga piel de naranja pues aunque no me gusten de todo también le puedo dar amor ¿no? y me puedo enfocar más en auto en darme placer ¿no? en esa zona ¿para qué? para sanar mi complejo importantísimo mujer poderosa el sexo tántrico es muy sanador para este tipo de cosas y para practicar todo el rato la apertura y el centramiento que tengamos un sexo cada vez más consciente y cuando no estoy consciente y cuando lo detecte que no estoy no estoy para tener sexo me saco me saco de ahí y no tengo esa relación sexual entonces bueno espero que que te sea útil esta y esta información para tener sexo tántrico no tienes por qué esperar a encontrarte con un hombre místico que tenga también sexo tántrico los hay sí ¿vale? y seguramente los podrás conocer en cualquier curso de tantra al que vayas ¿no? pero no tienes por qué esperar a encontrarte con este hombre para tocarte tántricamente te puedes empezar a tocar ya busca vídeos por youtube vete a casa enciéndete una velita si quieres con la luz apagada y venga búscate ahí en los puntos erógenos por todo el cuerpo y date placer ¿no? porque también te va a permitir conocerte sexualmente claro cuando tú entras en contacto con el tantra empiezas a saber qué le gusta a tu cuerpo qué zonas son interesantes para ti el cuello las orejas los lóbulos no lo sé ¿no? pero si tú misma reconoces qué es lo que te gusta en la cama vas a saber pedirlo al otro oye pues hazme esto hazme lo otro pero si no tienes esta consciencia corporal o consciencia sexual de tu sexualidad pues al final te ves envuelta en la relación sexual que quiere el otro y a lo mejor al acabar la relación sexual dices pero si es que al final he hecho lo que él quería y yo no lo que quería y a mí esto me queda como una sensación rara porque tampoco sé ni lo que yo quiero ¿no? entonces el tantra te va a venir muy bien para sanar tus complejos para sanar tu herida de rechazo para practicar la apertura para practicar la consciencia de cuando mi cuerpo quiere tener sexo y cuando no ¿vale? entonces ha sido un placer compartir contigo estos minutos mujer poderosa nos vemos mañana a la misma hora a las 3 de la tarde aquí en Instagram y nada recuerda que el día 16 la semana que viene comienza una nueva edición de mi proceso grupal online en donde trabajaremos todas las heridas emocionales es la de la injusticia el rechazo la humillación el abandono y la traición tenemos las 5 así que habrá alguna más que otra que sea más pronunciada en tu cuerpo quizás es la de rechazo la que estás experimentando la que estás observando esta semana también te puedes volver un poco loca porque dices pero Oscar pero si es que yo tengo todas veo todos tus vídeos y tengo todas es que tenemos todas lo que pasa que también ahora mismo cuando cada vez que me escuchas estás poniendo conciencia entonces a veces duele un poquito decir joder es que las tengo todas es que soy un caso perdido no eres un caso perdido solo que estás mirando ahora mismo un vídeo de heridas que te esperas encontrar heridas ¿me entiendes? bueno pues ha sido un placer compartir contigo esto espero que te haya servido nos vemos mañana si estás satisfecha o estás agradecida con este contenido pues lo mejor que puedes hacer es dejarme un corazoncito y un comentario luego en el vídeo pues para que las redes sociales indexen al máximo posible este vídeo y llega a muchísimas mujeres ¿no? que estén viviendo pues esta misma situación ¿no? de rechazo hacia su cuerpo o de practicar sexo con la luz apagada y nada no hay nada más bonito que ir hacia la luz ¿no? las oscuridades están las oscuridades dentro de nosotros están para respetarlas también ¿no? pero no hay nada más bonito que trascender la oscuridad para ir hacia la luz cuando tú vas hacia la luz lo que te espera es maravilloso así que hacia la luz siempre mujer maravillosa mujer poderosa un besito hasta luego ¿no? yo